No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que no mire a mis santos ojos Que a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besa un tiemblo Y hace que me sientas claro Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto 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 Y al amanecer despierto